Y bueno, quienes la conocen lo comentan, Yolanda Andrade de 42 años está cambiada y se ve mejor que nunca. El brillo en su mirada la delata, luz muy delgada y siempre elegante. La razón está enamorada según lo que publicó esta semana la revista TV Notas. Yolanda ya salió a desmentir esta publicación, pero es de analizar esta historia que publica la revista TV Notas por varias cosas. Uno, que son demasiadas fotografías juntas respecto a la novia, a la mujer a la que supuestamente tenía una relación Yolanda hasta hace poco, que es de Mazatlán. Entre lo que dice la publicación, por ejemplo, dice ella jamás ha negado sus preferencias que no le gusta hablar de su vida privada es diferente. Por sus gracias el gran amor que sintió por su novia anterior la estaba matando. Entonces antes a Joy le gustaba tomar sobre todo cerveza, pero en esta época comenzó a beber demasiado, se volvió muy fiestera y cayó en el exceso del alcohol. Y bueno, dice entre Marcela y Yolanda qué pasó. En ese entonces nada, poco después Marcela anunció Televisa y se fue a vivir a Guadalajara en donde estuvo trabajando en el DIF. La publicación dice que Yolanda le daba muchos regalos y súper, súper detallista. Y bueno, pues aquí están las fotografías, les dejamos todas las fotos de lo que podría haber sido una relación. Que bueno, Yolanda Andrade salió a desmentir de que se fuera a casar en este momento. Dijo que las fotografías son de hace dos años y que la chica que aparece ahí, pues fue quien la vendió. Así la información respecto a la controversia de Yolanda Andrade esta semana. Suscríbete al canal Alejandro Zeta Radio. ¿Quieres recibir la mejor información del mundo de los espectáculos diariamente? Suscríbete al canal. Aquí debajo de la flecha, ahí te puedes suscribir. Es gratis. Y estarás informado de lo más importante de los espectáculos.